Vamos a darle una recorrida, un asunto que es que no tiene desperdicio y que regularmente muchos mexicanos no tenemos la costumbre de atender estos temas de la pensión, jubilación, de nuestro retiro productivo, y por eso solicitamos a Isidro Pérez Méndez, especialista en este terreno, que nos ayudara un poco. ¿Cómo estás, Isidro? Buenos días. Hola, muy buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Oye, ¿cuál es el principal problema que tenemos los mexicanos cuando llega el momento de ya planear y organizar el asunto del retiro, la jubilación o la pensión? Mira, en realidad yo creo que el problema principal de todo esto es que en la etapa laboral no damos la importancia debida a lo que es el retiro, ¿no? No tomamos mucho en cuenta que si estamos bien registrados, ya sea en el Seguro Social o en el Issste, tampoco tomamos en cuenta bien el salario con el que el patrón nos tiene registrado. Recuerda que en México está el problema que están erradicando el gobierno federal de los outsourcing, ¿no? Que nos registraban con salarios menores a los reales. Eso implica, obviamente, una menor pensión. Y creo que eso es el problema de origen de todo este tema que los trabajadores no ponemos el énfasis que debemos de tener en ese sentido. Ya, oye, ¿y cuál es la principal duda que te llegan a ti como consultor los trabajadores o ex trabajadores? ¿Cuál es el tema más recurrente cuando te consultan? Una gran diversidad de temas, Eduardo. Este tema es algo muy importante porque no hay muchas personas que dan este tipo de información. Eso de entrada. Y los trabajadores no tienen acceso fácil a este tipo de información. No hay instituciones que brinden este tipo de apoyo a los trabajadores. Los trabajadores hacen sus trámites a lo que ellos saben, a lo que ellos entienden, y es muy complicado. No saben que el gobierno, de alguna manera, está homologando todos los sistemas, ¿no? Para que esto pueda funcionar lo que es la FORE, lo que es Infonavit, lo que es el Issste, lo que es Foviste, lo que es el Registro Civil, Renapo. Todo este tipo de instituciones, Eduardo, hoy día los sistemas se están homologando para que el trámite de pensión sea de manera más práctica. El problema es que los trabajadores no tienen sus datos correctos en muchas de las ocasiones. Eso es como que el principal problema, ¿no? Y es un desgorre, despiporre poner las cosas en orden, ¿no? Llevan mucho tiempo a veces. Muchos son trámites muy tardados, muy engorrosos, muy difíciles, muy complicados. ¿Cuánto se tarda un trabajador? Dice, ahora sí ya voy a planear mi jubilación, de que empiece a hacer los trámites ante el Seguro Social. Más o menos, ¿cuánto lleva el trámite? Pues mira, el sistema del Seguro Social ha cambiado en estos últimos meses. Si todo está en orden, un mes, yo creo que un mes es lo que demoraría un trabajador. Debería de ser fácil, debería de ser rápido, pero pues lo que te comentaba, ¿no? Que siempre hay algo que traba, siempre hay algo que frena, siempre hay algo que obstaculiza el proceso como debe de ser. Y entonces me ha tocado miles de experiencias de trabajadores que llevan muchos meses y no pueden obtener su pensión porque algo está incorrecto y hay que corregir antes de hacer el trámite correspondiente. Oye, hay un asunto que a mí en lo particular, y la verdad, perdón que meta un tema personal, pero la vida te va llevando por donde se le pega la gana a Dios. Entonces, a veces estás en el sector público, a veces estás en el sector privado, y como tú bien lo señalas, los mexicanos son muy dispersos en atender esos asuntos. Y cuando llega más o menos una idea donde ya puedes pensar en la jubilación, ¿tú piensas que lo que cotizaste ante el Issste, como exfuncionario, y lo que hiciste ante el IMSS, se pueden juntar? Y al parecer no es tan fácil que eso se dé. No, no, no es sencillo. Todo depende del régimen de pensión que cada trabajador tenga derecho. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, que toda la gente que trabaja en empresas de iniciativa privada cotizan a este instituto. Y también los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, que son todos los trabajadores que trabajan en dependencias del gobierno federal, que son los trabajadores que cotizan al Issste. Estos son los dos institutos, Eduardo, con los dos institutos a nivel nacional que tienen la prestación de una pensión al final de la vida laboral, cumpliendo los requisitos que marca la ley, tanto del IMSS como del Issste. Entonces, todo va a depender del año en que yo empecé a trabajar, tanto en el Seguro Social o cotizando al Seguro Social y cotizando al Issste. De ahí parte todo. Ahí va a ser nuestra base, porque en el Seguro Social, la última reforma que hace un parteaguas en México es el primero de julio de 1997. Entonces, toda la gente que cotizó antes del primero de julio del 97 tiene derecho a los dos regímenes que tiene la ley del Seguro Social. La ley viejita, la llamada ley viejita, que es la ley 73, y la ley nueva, que es la ley 97. Antes de 97, sí. Ajá. Primero de julio de 1997 se hace la reforma, y toda la gente que empezó a cotizar antes de esa fecha, primero de julio del 97, tiene derecho a elegir entre los dos regímenes de pensión. ¿Pero no los dos? No, no los dos. O uno u otro. Solamente pueden elegir uno. ¿Entonces no te vale lo que cotizaste con el Seguro en el Issste? Es que en el Issste, la reforma del Issste hizo el 30 de marzo del 2007, y también el Issste tiene dos regímenes de pensión. Tiene la ley viejita. Pues con razón no lo entiendes, es un desmadre a ellos. Que es el décimo transitorio, es la ley viejita, y la ley nueva, que también ahora se le conoce como cuenta individual. Entonces, para que se puedan juntar, Eduardo, tiene que ser ley nueva en ambos institutos. Ley nueva en IMSS, ley 97, y cuenta individual en el Issste, para que se pueda hacer esa portabilidad de derechos. Pero ojo, si el trabajador tiene ley viejita en ambos institutos, puede tener doble pensión. Pensión por ley 73 en el Seguro Social, y pensión por décimo transitorio en el Issste. Bueno, qué bueno que están personas como tú que lo entienden, carajo, porque es un bien complicado, carajo. Es muy complicado, y agradezco mucho el espacio, porque, repito, la gente no tiene mucho acceso a esta información. No, pues, imagínate, uno que es licenciado, estudiado en universidad, con posgrado, no lo entiende, y yo quiero ver a ver un trabajador en el campo, un obrero en la industria de la construcción, pues menos. No entienden, y la verdad es que, repito, no hay empresas dedicadas a dar este tipo de información, por eso es tan importante, es tan importante que sepan... Puede ser importante que tú existas. Muchas gracias, es tan importante que tengan este, pues, digo, apoyo de alguien, ¿no?, o un asesoramiento de alguien antes de hacer cualquier toma de decisión, que puede ser, es que al final del día es el futuro de la gente, ¿no?, la vejez de las personas, entonces, es poca cosa. Uno se preocupa cuando ya, ¿quién es? La muerte. Ay, cabrón, déjame, no he arreglado mis papeles para la jubilación. O sea, uno se preocupa ya demasiado tarde, y es muy complicado, y como tú bien señalas, no hay muchos especialistas como tú. Sí, la verdad es que no, 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 somos, somos pocos, por eso, este, es importante, si tú me lo permites, igual, en tu espacio, dar el teléfono de mi oficina, si la gente necesita algún tipo de información, con gusto, podemos apoyarlos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer en atención al respeto que nos merecemos al público. Déjame decirte que no voy a mencionar nombres, pero había una persona que también estaba, hacía para nosotros colaboraciones, y entonces, en alguna ocasión, una persona que yo atendí, que me parecía que era una persona de extracto social humilde, me decía, oiga, licenciado, voy a hablarle a tal persona, porque, este, yo tengo unos problemas ahí, quiero saber si puedo solucionar con la pensión, y entonces, di el teléfono, le referí a esa persona que antes hacía colaboraciones con nosotros, no voy a mencionar el nombre, y habló con esta persona, le dijo, sí, son 500 pesos. Entonces, dije, no, pues, qué poca, o sea, una consulta telefónica, ¿cómo vas a cobrar una consulta telefónica 500 pesos? No, 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 no se vale, no se vale, Eduardo, yo, yo, eh, dirijo una empresa desde hace ya varios años, una empresa sin fines de lucro, eh, precisamente para apoyar a todo tipo de personas que tengan este tipo de, de necesidad de información, de asesoramiento, corrección de trámites, Ejemplo, no, este, hago todo un proceso de gestorías, es mucho, mucho trabajo, mucho, mucho, este, mucha dedicación y todo, y yo, por supuesto, este, Eduardo, con tu permiso, no cobrar ni un solo centavo a tu, a tu auditorio, por supuesto que no, sí, ¿a dónde pueden consultarte qué número, qué WhatsApp o...? Mira, el, el teléfono de mi oficina es cincuenta y cinco, noventa y tres, veintitrés, setenta, treinta y nueve. No, si me lo dices, es un poquito más rápido para que me compliquen las cosas. O sea, lo repito, cincuenta y cinco, noventa y tres. Espérate, después nos, nos pregunta al público y digo, es que lo dijo muy rápido, no lo pude notar, cinco, cinco, nueve, tres, ¿qué? Veintitrés. Veintitrés. Setenta. Setenta. Treinta y nueve. Ok, oiga, dime una cosa, eh, hay más corrupción, siempre ha habido, no, no nos hagamos tontos, siempre ha habido, ¿sigue habiendo esa corrupción en términos generales? Mucha, mucha, por parte de los, de los mismos servidores públicos de ambos institutos, de ahí viene el origen de todo esto, este, pero sí, si sigue habiendo, hay, hay muchas formas de hacerlo de manera bien, de manera legal, de manera, como, como marcan los procesos, es, es, este, la, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Bueno, este, lástima, de, no, no podemos seguir, pero en alguna ocasión pronto estarás con nosotros, Isidro, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Yo, con todo gusto, con todo gusto, Eduardo, y agradezco mucho el tiempo. Y también te saluda, Miriam, que fue la persona, la persona que te recomendó. Muy conocente, muchas gracias. Gracias, Isidro. Vamos a una pausa. En la pausa ya ni sé qué vamos a leer, pero ya me perdí, pero tenemos a Jimena Céspedes ya, para hablarnos de la conversación. Gracias, Isidro, de la conversación sociodigital de, 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 en México. Regresamos con Jimena.